Tú como creador de contenido de YouTube no empezaste tu canal solamente para tener pocas visualizaciones y que eso sea un hobby, ¿verdad? Si quieres saber cómo conseguir tus primeros mil suscriptores, te voy a decir los 8 tips más importantes para que lo puedas aplicar. La razón principal para conseguir esos famosos primeros mil suscriptores, ya que este es un requisito para que te aprueben en el programa de socios de YouTube, en el que además deberás cumplir 4 mil horas de visualización, pero ahora enfoquémonos en estos primeros mil suscriptores. Mil suscriptores es el inicio para que todo empiece a moverse, pero ¿por qué no generar mucho más impacto? Llegar a 10 mil, 100 mil, un millón de suscriptores. Es totalmente duable, por eso tener claridad en la estrategia es muy importante. En este video te voy a dar las herramientas, los tips, las estrategias para que tú puedas hacerlo. Sin embargo, esto requiere de trabajo duro y no vas a conseguir los mil suscriptores de la noche a la mañana. Pero créeme, eso va a pasar si tú tienes la dedicación, las ganas y estás tomando la acción necesaria para que esto pase. Y para empezar, primero averiguemos exactamente en dónde estamos. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos videos has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo YouTube? Esta información es súper importante saber y déjame en los comentarios, yo también quiero saber. Para iniciar debemos hacer un súper buen análisis de mercado. Aquí la sugerencia es suscribirte a canales que son exitosos ahora mismo dentro de tu tema. Y así es como yo analizo información de canales que llevan el mismo tema que yo. Por ejemplo, Think Media es un canal que lleva bastante tiempo en el mercado. Tienen bastantes buenos, analizo absolutamente todo. Por ejemplo, las miniaturas. Yo tengo que tratar de crear miniaturas que estén al mismo nivel que canales que ya tienen éxito dentro de la industria. ¿Cuáles son los temas que ellos están hablando? ¿Cuáles son las visualizaciones? ¿Cada cuánto tiempo ellos están sacando contenido al aire? Toda esa información es vital, es súper importante que tú la puedas tratar de replicar de la mejor manera. Obviamente a tu estilo. Y todo esto de aquí aplica tanto para canal personal o para canales tipo nicho donde tú no sales en cámara. Este es otro gran ejemplo. Este canal se llama Techzone, tiene 4 millones 230 mil suscriptores y habla todo sobre tecnología, todo sobre gadgets. Todo lo que está pasando en el mercado ahora mismo. Y a mí me va súper bien porque para mi canal de tecnología tengo muchísima información que yo puedo sacar dentro de este mismo canal. El análisis de mercado es fundamental. Cuando tú ya entiendes exactamente de qué va a ser tu contenido, inspírate en esos canales y saca tu propia versión. Cuando tú comienzas a crear contenido específico, súper niche down dentro de una audiencia, vamos a mandar la información correcta automáticamente al algoritmo. Y esa conexión que tú creas es súper importante. Porque el interés de YouTube es que tengamos éxito. Créeme, YouTube quiere que tengamos éxito y nos va a mandar las personas correctas. Pero depende de nosotros pasarle la información de quiénes queremos que vean nuestro canal. Y así es como YouTube puede poner tus videos en la bandeja de sugeridos. Y ahí es cuando la magia comienza a pasar. Nuevas audiencias, nuevos suscriptores potenciales. Ahora, un solo video puede que no sea suficiente para convencer a una persona que se suscriba a tu canal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer que vean mucho más de tus videos. Pero, ¿cómo haces eso? Simplemente creando contenido que esté relacionado el uno con el otro y sigue llevando a las personas de la mano. Y eso puedes hacerlo sugeriendo a las personas que vean el siguiente video con las pantallas finales, el cual funciona bastante bien. Entonces, dentro de tu listado de producción, analiza y mide cuál es la secuencia correcta para que tú vayas creando el contenido que tú quieres. Entonces, como súper tip, al final de todos tus videos debes tú recomendar cuál es el siguiente video lógico para que tu audiencia siga una secuencia. Y si sigues hasta el final de este video, te voy a mostrar exactamente cómo lo hago. Ahora, cuando ya tengas un poco de recorrido de videos dentro de tu canal y un par de suscriptores, comienza a analizar las analíticas. Esto puedes tú empezar a hacerlo cuando tengas tus primeros 20 videos. Y es importante que realmente tú puedas entender de dónde está viniendo el tráfico y cuál es la manera más efectiva para que tú lo sigas haciendo. Y para hacerlo es muy fácil. Debes ir a la parte de contenido dentro de tu canal. Mira cada uno de los videos y en la parte de vista general puedes analizar exactamente qué está pasando, en qué momentos la audiencia, tu audiencia, está saliendo. Por ejemplo, siempre al inicio es normal que hay una caída. Pero analiza qué es lo que tú dices en esta primera parte del video. Cómo puedes mejorar. Del 100% cayó automáticamente al 77% en solamente 26 segundos. Y también analiza el porcentaje de visualización de cada uno de tus videos. En donde la intención es solamente ir mejorando, incrementando cada vez más. Pero cómo puedes darte cuenta si es que tu audiencia se está convirtiendo o no en suscriptores. Es muy sencillo. Vamos a estadísticas. Y luego vamos aquí donde dice modo avanzado en la parte superior derecha. De ahí damos clic aquí donde dice origen de las suscripciones. Y esta es la información que estábamos buscando. Sabemos que la mayoría de los suscriptores en este canal están ingresando a través de la página de visualización de YouTube. Y para todo eso de aquí, no olvides en tus videos hacer un buen call to action, un llamado a la atención. Diles a las personas que se suscriban, que le den un like, que dejen sus comentarios. Eso es importante. Explícales a ellos de qué se trata tu canal específicamente y qué es lo nuevo que tú vas a traer. Por ejemplo, este canal está específicamente creado para ayudar a los creadores de contenidos a tener éxito dentro de la plataforma. Todo el mundo ha escuchado que YouTube hace millonarios y eso es verdad. Solamente hay que saber exactamente cómo hacerlo. Todo en la vida es estrategia. Esa es la forma en la que yo genero dinero todos los meses de Google. Se ha pagado directamente a mi cuenta. Y si quieres aprender mucho más sobre todo el mundo fascinante de YouTube, no olvides darle ese like, suscribirte y déjame tus comentarios. Quiero saber de ti. Nota importante. Mientras más tiempo se queden los visitantes dentro de la plataforma, mucho más te va a recomendar a ti el algoritmo. Esto quiere decir que tú debes crear buen contenido. Un contenido que sea interactivo, que llame la atención, que sea fácil de comprender. Y ese es el objetivo de YouTube, tener a las personas literal atrapadas dentro de la plataforma, aprendiendo, viendo videos todo el tiempo. Y si tú logras ese efecto, vas a ser promovido de manera rápida. Eso es importante. Entonces, cuando tú estés en este punto, lo más importante de todo es enfocarte en el tiempo de visualización de las personas. Eso es lo que YouTube quiere de todos los creadores de contenidos. Esta es la métrica más importante. Y si lo haces, esta es la forma segura en la que el algoritmo va a comenzar a recomendar a tus videos de manera mucho más frecuente. Y para que esto funcione al inicio de tu contenido, en los cinco primeros segundos, trata de tomar el punto, el problema, el más importante y trata de lanzarlo sabiendo dar la solución. Esto se llama hook o gancho. Dos, incrementa la interacción dentro de tus videos. Haz preguntas a la audiencia. Diles que te escriban, que te comenten qué temas quieren ellos que tú hagas. Y si te das cuenta, yo hice una pregunta al inicio de este video a ustedes para que me puedan responder y así crezca mucho más la interacción. Y tercero, utiliza las pantallas finales siempre en todos tus videos y crea series de contenidos específicos. Esto llama mucho la atención. Por ejemplo, si tengo un canal de cocina, puedes hacer una serie sobre los seis mejores ceviches de todo el mundo. Cuarto, escribe títulos extremadamente poderosos. Títulos que llamen la atención. Si tú te fijas, por ejemplo, en los periódicos de nuestros países, en la primera plana, ¿cuáles son los títulos que llaman la atención? Ese efecto debes tú causar dentro de tu contenido. Quinto, miniaturas que resalten, miniaturas que realmente causen impacto, que sea imposible no darle clic. Sexto, crea un banner que sea muy claro entender de qué se trata tu contenido. Si alguien no puede descubrir en cinco segundos de qué se trata tu canal, estás fallando el mensaje. El siguiente gran tip es que recuerdes que no estás solo en esta travesía de YouTube. Existen muchos más creadores de contenidos dentro de tu misma industria, de tus mismos temas, el cual tú puedes hacer colaboración con ellos, en donde ambas audiencias van a interactuar y van a ver lo mejor de cada uno de ustedes. Para mí personalmente, la competencia no existe. Yo creo mucho más en el tema de colaborar y de crear contenido de valor con las personas que saben que están interesados en crear impacto y de poder ayudar a las personas. Ponte en contacto con ellos y seguramente van a haber personas que estén interesados en expresir su voz, en crear contenido de valor y poder llegar a más audiencias, aparte de poder ayudar a un colega. Y como referencia general, es importante tener claro de que la mayoría de personas no se suscriben a tu canal en la primera vez. Toma dos, tres videos que ellos puedan ver y analizar que esto es exactamente lo que ellos están buscando. Y por último, estamos en el 2023, en donde YouTube aprobó un presupuesto millonario para los videos cortos, los shorts, en formato vertical. Si esto es más lo que tú quieres hacer, videos cortos que puedan llamar la atención, es el momento de hacerlo, ya que el algoritmo está simplemente explotando de manera súper rápida todos los formatos tipo cortos, en donde vas a poder alcanzar tus objetivos probablemente de manera mucho más rápida. Pero recuerda, el contenido de formato largo es realmente el formato principal de la plataforma. Las personas llegan acá a aprender algo en específico, en donde los shorts son solamente un abre bocas, es una propaganda a qué es lo que tu canal puede presentar a las personas. Si todo esto que acabo de mencionar es lo que tú quieres hacer, y sabes que YouTube es la pieza clave para poder crecer tu marca personal, tu negocio o generar ingresos pasivos, y estás interesado en tomar acción y meter todo el acelerador, revisa en la parte de abajo a Fortune Maker Formula. Este es el mejor programa que existe en el mercado ahora mismo de YouTube en español, el cual además cuenta con un grupo privado de la comunidad, en donde estamos siempre conectados y realmente es un placer poder guiarte en el proceso. Todas tus dudas, inquietudes siempre son resueltas de manera inmediata. Sin más por el día de hoy, si quieres aprender cómo hacer 100 dólares diarios de la manera más fácil, vaga, inteligente dentro de YouTube, este es el video que tú debes ver. Yo soy Luis Benalcazar, nos vemos en la próxima. ¡Chao!